Música Hola amigos, como están? Mi nombre es Boris Zueda y hoy haremos la técnica de vaciado en cera quiero presentarles a mi papá que nos enseñara esta técnica Mi nombre es Justillano Zueda llevo más de 55 años en el trabajo de orfurería hoy le haceremos el trabajo del vaciado en cera hoy necesitamos para el trabajo un modelo en cera podría ser cualquier figura o anillo cualquier después luego sería el poligoma con sus tres agujas respectivamente un cilindro tamaño un poco más grande del modelo que vamos a utilizar revestimiento de un recipiente de goma con sus efectivos mezcladores y finalmente el agua vamos a empezar con el trabajo con el armado respectivo del poligoma con las tres agujas sería el primero aguja y luego el segundo el tercer aguja y empezando esto para el vaciado del anillo entonces para esto vamos a usar la cera con el cautín eléctrico en la parte superior del poligoma que este va a ser para sujetar el anillo y luego el modelo esta sería la parte del medio ¿no? y un poquito de cera en la parte bien centradito luego aquí va a ser pegado el modelo que hoy estamos usando un anillo para nuestro trabajo entonces hay que pegar para esto con más utilizando más cera porque este anillo es grande un poco pesado y entonces necesitamos el ya ese día y hay que dejar que enfríe en un momento continuando nuestro trabajo vamos a poner al cilindro nuestro respectivo modelo para esto hay que volcarlo ¿no? con vista hacia abajo la parte donde se coloca la piedra en este caso y luego lo asentamos sobre un absorbente a la vez que va a sujetar el líquido para que no se esparce en el modelo voy a mezclar el revestimiento tres partes serían de este revestimiento para luego una parte con una parte de agua faltaría un poco más continuando ya teniendo el revestimiento una parte de agua la mezclamos calculando siempre para que este trabajo no se resulte perfecto nos faltaría un poquito más de agua sí, un poco más de agua y ya un poquito más entonces este vamos a mover tiene que ser tiene que ser bien mezclado para que así no haya burbujas así no va a resultar para que nuestro trabajo salga en perfectas condiciones hacer el coloca ya está preparado el revestimiento todo un poquito a poco ¿no? así que habría que tener mucho cuidado en este caso un momentito, echaremos un poquito de nuestra mezcla ya ya, ahí entonces le llenamos todo lo que hay en nuestro envase y lo más importante no olvides en suscribirte y darle un like voy a retirar la pelotita luego calentaremos el cilindro por 20 minutos estamos calentando el cilindro moviéndole con la pinza por tan solo 20 minutos que según hay tamaño también del cilindro para que esté ya seco ¿no? y esto se nota clarito cuando esté seco ya calentó por más de 20 minutos ahora llegó también de humear ahora hay que acomodar a la fronda para el respectivo vaciado esta es la fronda levantamos el cilindro centrándolo para la cadena la enganchamos ya para luego para hacer procesos de vaciado ahora vamos a hacer el trabajo del frondado para eso hay que acomodarse los pies también el espacio que va a quitar la fronda entonces para eso hay que el metal respectivo la plata en este caso en este momento vamos a vaciar la acomodamos y luego tomamos el impulso hacia atrás en primer lugar después adelante unos 5 o 6 vueltas pero siempre hay que tener mucho cuidado para este en este momento ya en este momento estamos poniendo mucho material que es la plata ahora falta un poco más de desequilibrio ya ahora se vuelve mucho material una bolita que ya está casi a punto de vaciar ya ya podemos vaciar pero teniendo mucho cuidado siempre un impulso hacia atrás y luego hay que tirar ¿no? salía bien ya en este momento ya teniendo el vaciado que salió perfecto ya vamos a enfriar y serían agua en un balde ¿no? un recipiente de balde pero fíjense con muy con precaución con poco a poco nomás hacer enfriar el el cilindro ya y ya y ya 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 salió en estos momentos buscamos el modelo o el cilindro ya hemos encontrado el cilindro ahora falta el anillo aquí lo tenemos si salió bien si perfecto ahora nos toca cortar el conducto del básico de la nillo que ya hemos pasado para eso es efectivo arco o se lleta suciorita ¿no? hacer con calma pero para uno cuando ya 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 sabe nunca no corto hasta que esté que se acabe el arco ¿no? estamos haciendo la afinada ahora ya es con la lima ¿no? las partes sobrantes ¿no? que tenemos dergaciado para luego poder afinar el anillo estamos ligando el anillo para ya acabado exteriormente con una lija fina ahora interiormente nos toca estamos ligando internamente el anillo casi suave así para poder ya acabar cambiando a otro lado y ya eso ya finalmente acabado de derritar ya para el acabado finalmente vamos a pulir con luz bueno amigos espero que el vídeo de hoy les haya gustado no olviden suscribirse y darnos un like y sobre todo cuídense que conmigo y con nosotros será a la próxima más